y es una hasta luego no flamante material de renzo montalbano que es el que le da nombre a la placa también el tema en cuestión no un disco que saca después de cinco años el último había sido en 2019 este es el número 2 salió el 30 de agosto está muy nuevito es un disco en el que se combina con quizás como punto en común el amor del romanticismo lo cierto es que hay mucha fusión no ahí hay baladas hay un poco de blues también hay soul bueno y un montón de otras así estilísticas muy copadas así que vamos a hablar con el autor en definitiva el protagonista de esta historia así nos metemos más en profundidad con este material que haces renzo todo bien te saluda paulo de frecuencia 0 buenas paulo cómo va bien todo bien contento muy contento muy contento por suerte siempre está esta esa curiosidad de ver cómo se recibe el disco y la verdad que estoy contento con los mensajes vamos todavía y desde cuándo estás laburando en este material mira el proceso total así de componer grabar todo fue un año lo arrancamos creo que fue en agosto del año pasado y lo fuimos haciendo con nano casales que fue el productor así que eso fue como un año de meterle a estas canciones bien el romanticismo ahí copa la parada en términos de letras sí y no hay mucho o sea yo estoy así medio medio goma viste medio romanticón pero también habla mucho de relaciones humanas y por la amistad y otras otras cuestiones el disco anterior es un poco más romanticón que este pero el romance sigue estando bien 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 es una actitud de vida en definitiva el ser romántico uno puede ser romántico con la actividad que realiza también más allá del amor romántico es otra cosa totalmente si es de la pasión que puede estar hasta cuando te haces un sándwiches digamos le pones pasión y y romanticismo totalmente hay una estética un tanto vintage en el disco también veo el vídeo veo tus fotos veo un poco también y escucho más bien lo que tiene que ver con la fusión que me remite a un montón de músicas de los 70 no que están buenísimas si yo soy un fiel escuchante de música de todas las épocas pero creo que el 60 70 estoy informado de parte de mi familia así que es algo que siempre escuché y todo eso viste se termina trasladando aunque uno no quiera en lo que en lo que terminas haciendo total pero sí mucho billis mucho billis mira hay que los billis son los que más te gustan o hay alguno en particular un artista que te copen mucho de esa época si bueno los billis de entrada y en este disco particularmente me copé mucho con todo toda la movida del rock de esa de esa época que podría ser Stilidan mirá grosso grosso de Dewey Brothers también que es como esta es como este rock que en el momento se le denominó rock de yate mirá no sabía eso que estuve investigando mirá mirá si es como un rock fino mirá mirá Stilidan me encanta me parece una maravilla realmente hoy de hecho hay alguien en las enfermerías uno del dúo que murió aparecen las enfermerías pero no donald fagin no pero lo que digo es que sabes que ese o tenía a Dewey Brothers como rock sureño que venían de esa zona viste que hay varias bandas pero igual después ellos cambiaron el estilo seguramente lo cambiaron al rock yate como bien me marcás vos te gusta la fusión arrancaron con eso claro tal cual te gusta la fusión naturalmente te sentís cómodo en esa porque estamos hablando de músicas bien distintas más allá que los 70 han sido nominados por el disco también un poco el funk, el soul pero bueno hay de todo también hay música romántica más que sale del rock incluso que te llevas bien con la fusión veo si muchísimo me encanta fusionar también porque escucho digamos tengo momentos en los que escucho todo eso pero de repente paso a los boleros o paso a otros géneros viste de música y creo que cuando estoy componiendo veo que se me mezcla todo tiene una influencia por ahí de arranco diciendo bueno vamos por este irán pero a mitad de camino viste no sé me influenció otra cosa y se me patina digamos la idea principal así que se termina siendo una mezcolanza ahí que que bueno es lo que le da un poco mi propio sello bien bien estamos hablando con Renzo Montalbano él es un artista solista que ha lanzado el 30 de agosto hace muy poquito ni siquiera una semana sino calculó mal su nuevo disco se llama hasta luego nosotros de hecho escuchamos el tema que le da nombre a esa placa es un disco que combina mucho de música de los 60 a los 70 y un poco más también y hay temáticas vinculadas con el amor con el romanticismo con la amistad con las relaciones interpersonales muy interesante tiene su video allí nosotros de hecho estábamos para quienes nos siguen a través también de la imagen viendo un poco de eso Renzo qué onda con la presentación tenés pensado hacer algo antes de fin de año que cómo viene esa historia mira no tengo fecha por el momento pero la idea es presentarlo o sea ahora que ya salió a la luz las ganas que tengo de tocarlo no las puedo ni describir porque no toco hace un montón y siento que es un disco divertido para para tocar y para ver en vivo también total así que la vamos a armar la vamos a armar estamos armando una buena banda maravilloso bien y en torno a tus escuchas yo ya no digo influencias que estás escuchando últimamente que suena en tu bueno plataforma en tu auto no sé si tendrás bueno en donde escuches maravilloso bien y mirá siempre voy a lo a lo viejo que yo estuve últimamente me estuve poniendo mucho los carpenter para cocinar mirá ejemplo medio de pero pero me encantan pero después me copé con salió un disco ahora de un artista que se llama sabrina carpenter así muy pop medio medio ariana grande si querés y me gustó mucho la verdad así que estuve medio investigando este ese mundo pop moderno buenísimo buenísimo tenés orígenes italianos verdad sicilianos familia sí 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 hay hay escucho mucha música italiana también también hay algo sonando ahora que me remite un poco no a esa onda por eso justo se me vino esa pregunta sí hay mucho en mi caso siempre se escuchó de todo pero mucha música de películas y habían había una época en la que muchas de las canciones así de películas las hacía ennio morricone que para mí es un ídolo máximo claro que nada combinó inventó hasta lo pasional todo lo que es western todo lo que te imaginas de música western lo inventó él claro claro sí y nada también qué sé yo si querés ir a lo más sano doménico moduño viste vola todo eso estuvo estuvo sonando en mi casa siempre así que hay mucho mucha influencia de eso también bien y una pregunta básica que olvidaba por qué hasta luego se llama el álbum me gustó el concepto de estas despedidas que implican que uno se va a volver a ver eventualmente eventualmente es una despedida pero pero es hasta luego es una manera de no ser tan trágica las mismas no en un punto exactamente que por ahí viste no te ves por un año con una persona pero te volvés a reencontrar y es un momento lindo es como esas distancias nada no se notan viste como estas amistades con las que te volvés a reencontrar y y seguís como si te hubiesen visto ayer total total aplícase también para las uniones amorosas no digo en definitiva bueno se corta pero no podemos llegar a ver no es tan tremendo esto totalmente yo creo que es un concepto lindo el el de saber que uno se puede volver a reencontrar con alguien total tal cual tal cual le quitamos un poco de drama Renzo un gustazo hablar contigo la mejor para lo que resta del año también para 2025 que seguramente vas a seguir tocando este hasta luego así que bueno te deseo lo mejor y ojalá que venga pronto esa fecha que tenés tantas ganas para mostrar tu álbum flamante muchísimas gracias así quitaré cuando cuando se logre dale dale total estaremos allí te mando un abrazo gigante abrazo enorme que estés bien chau chau pasaba a Renzo Montalbano que acaba de sacar su segundo álbum se llama hasta luego nosotros de hecho escuchábamos el tema que le da nombre al disco que tal que exceedó يرة